hola buenas tardes aquí estamos de los mary creations esto es un paquete que me acaba de llegar y lo vamos a desempacar me llega de bb craft y vamos a ver qué tiene dentro estoy bien contenta excited son anclas una caja de anclas mami préstame la tijera para abrir el paquetico vamos a ver las anclas estos son para poner en los las cadenas en los en los pulsos y son todos color bronce ay qué belleza miren qué belleza aquí tengo una para mostrarles qué bello se ve miren qué cosa más linda es uno acá tengo otros es una belleza bien contenta con esta compra de bb craft esta se demoró menos que la anterior la anterior se nos demoró como dos meses debido al coronavirus este llegó en una semana y media y nosotros estamos en toronto miren qué belleza diferentes tipos de ancla para decoración pues ese ya lo vimos ahora veamos qué más tenemos por acá otra caja con anclas qué felicidad sí pero creo que no son iguales tienen algunas que son parecidas y otras que son diferentes veamos que tenemos aquí si tenemos diferentes miren este es diferente tenemos ay qué timoneles tan chulo miren qué belleza qué pequeñito otros tipos de ancla miren esta ancla tiene cadena esta no tiene lo ven aquí sí qué bello está mami como tenemos cosas para trabajar mi mamá mi mamá es la otra partner de esta compañía no quiere salir ahora en el vídeo pero próximamente saldrá porque ella es la que trabaja el alambre ay qué bella está esta parece un snake miren qué cosa más linda bueno eso es bueno eso es de ahí veamos qué hay aquí esta es una cajita dice en bits y creo que son creo que estas son las perlas blancas déjame ver vamos a abrirla perlas de cristal creo que son no estoy segura pero ya sabremos en un instante oh no oh no estos son crimpers para los brazaletes mayormente de hombres miren estos son bellos también hacen que los brazaletes se vean muy preciosos tienen su tienen la puntita encima entonces uno le pone el cordoncito por aquí y aprieta y eso se queda ahí son preciosos mami viste qué lindo están toma y es en un frasquito miren qué bonito el pomito estos espejuelos están un poco deja ver aquí estos son jump rings de la talla número 4 eso es una caja de jump rings esto no hay necesidad de abrirlo porque ya sabemos lo que estos son cristales y miren qué color tan bello cristal es el número 2 cristal chino del número 2 miren qué belleza miren qué belleza estos son son para las pulsa tibetana para las pulsa con con essential oil con essential oil qué bella está la cajita tiene una cajita adentro también vamos a abrirla y vemos que tiene déjame ver estoy tan excited que quiero estar rompiéndolo todo para abrir rápido ay qué belleza estos son ends todos los ends para los los collares y hay algunos que también puede uno crimp están preciosos viste mami qué lindo para terminar con los collares aquí son los hooks para los aretes y estos son con un baño de plata son los banchitos de aretes hooks estos son con bañitos de plata para que no hagan alergias hypoallergenic mirenlo aquí miren qué bonito están estos porque son como aplastaditos aquí detrás tienen la bolita están de los más bonitos son unos cuantos aquí están los cierres de pulseras de hombre miren qué belleza qué belleza cierres de pulseras les voy a mostrar una de cerca para que lo vean estos son los cierres de pulseras para hombres cabello es verdad precioso se abre así y se cierra bárbaro ay qué contenta estoy ay más cristales miren qué bellezura miren qué belleza ay estoy loca por hacer algo con estos cristales qué cosa más linda ay cuántas cosas preciosas ya ver qué tenemos aquí ay esto está bien empacado será cristal porque se rompe también tengo la tijerita aquí mami ahí en la cajita que está debajo en la mesita la parte de atrás la cajita que está debajo ahí ahí debajo no 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 del lado de acá la cajita blanca ok desempacar las cosas para hacer bisutería me encanta oh de esta yo vi un brazalete que alguien hizo ahora mismo no recuerdo quién y era con esta combinación de cristales esto está precioso porque es una combinación maravillosa miren qué lindos están esos cristales y son del número 4 ven son combinaciones este es facetado y es negro miren qué belleza todos están bellos mmm qué lindos están estos estos también sirven para las pulseras estas son las check bits con metal por dentro por el centro y esto a mí me encanta explotarlo también ahorita me toca cuando termine de hacer el video voy a explotar todas las bolitas mami mira lo que nos llegó para hacer el macramé oh maravilloso 6 y tiene 6 colores ok esto es bueno para las pulseras con macramé estos son enlaces y qué bellos están no con muchos modelos diferentes miren qué cosa más linda miren cuántos modelos diferentes para hacer pulseras lo mismo de hombre que de mujer son enlaces una belleza una belleza ahora sí tenemos ahora sí tenemos bastantes enlaces y material precioso con este aquí veo más cristales estos son de varios colores veo que tiene rosado blanco verde azul muy bonitos también están estos los estamos utilizando mucho para hacer los aretes nos gustan nos gustan déjame ver qué más tenemos por aquí oh tenemos más hooks los otros que te dieran blanco estos son dorados déjame ver aquí tiene otra cosita adentro que no sé qué cosa es voy a mirar oh estos son enlaces también dorados miren qué cosa más linda para hacer aretes enlaces bueno se pueden usar para pulsas también pero yo los quiero para hacer aretes tienen sus dos hoyitos cada circulito en cada lado y los hooks con baño de oro que son para hacer aretes y este ah este es de otro modelo los pusieron todos juntos todo lo que tiene que ver con los aretes los pusieron juntos este es otro modelo vamos a ver qué más tenemos en esta caja esta compra me encanta oh estos son los que son de otros colores que son los dangles las cositas para poner en la pulsa y demás pero tiene de otros colores y tiene de otros modelos también anclas blanca que es silver con baño de plata y estos son igual que los otros con baños de bronce esto hace falta mucho porque las pulsas se venden bien rápido y nos están haciendo falta bastante a ver qué más tenemos por acá oh tenemos unos lampwork beads cabuchones que son para uy para hacer cosas de de playa ahora que estamos en temporada de playa miren qué bello está esto para adornar las pulsas es una cajita que tiene 12 y viene así miren qué bella cada uno con su florecita y su cosita estrellita de mar están muy preciosos son lampwork mami qué belleza a ver qué inventamos rápidamente con todos esos estos son elefantitos también para adornar las pulsas tibetanas y demás y tiene de muchos colores son elefantitos están preciosos estos son cierres son cierre de los que son redondos cómo se llaman los cierres redondos mami ahora no recuerdo pero ya saben de qué les hablo cierres redondos para las cadenas collares pulsas y hay de diferentes tamaños y diferentes colores miren qué belleza hay dorados hay blanco hay color bronce ay qué lindo esta miren qué belleza diferentes colores diferentes modelos ahí tenemos muchos cierres yo creo que también compramos de los que son lobster clas clas deja ver qué más tenemos en esta caja esto también debe ser muy delicado porque vino con este papelito ya sabemos que esto es para proteger no recuerdo bien pero tenemos ahí la lista de lo que ordenamos por lo general cuando uno ordena muchas cosas ellos siempre le mandan a uno algún engañito un regalito déjame ver lo que tenemos aquí ay qué belleza qué belleza todo esto está precioso mami mira estos son de la talla número 8 son de cristal son para hacer nuestros adornos mira qué cosa tan linda verde gris azul oscuro y más papel para explotar los papelitos aquí qué tenemos oh los lobster clas que compramos también están de muchos colores de muchos deja ver ahí ahí sí se ve de muchos colores o estos son para hacer los aretes recuerda mami los aretes que nos ordenaron que tenemos que ponerle perla y esas cosas que son cortos estos son para pegarle las perlas y demás y tenemos de muchos colores aquí estos son dorados son el ganchito y entonces uno le pone ahí enfrente lo que uno quiera aquí tenemos uno por ejemplo abierto aquí le puede poner la perla y quedan muy lindos hay de diferentes tamaños mira más pequeño más grande de todos los tamaños aquí está finalmente estos que son esto me gusta de la manera que vienen empacados vienen empacados muy lindos con su cajita selladito y están muy bonitos que son estos porque desde afuera no puedo ver bien o estos son más terminaciones para los tazos los collares son de diferentes tamaños de diferentes modelos también estos están bellos los otros eran dorados estos son blancos como plateado plata vieja oh estas son las perlas mira mami yo pensaba que eran más grandes y son bien pequeñas las perlas que compramos recuerda son bien pequeñas son del número dos y yo pensaba que eran mínimo cuatro o seis pero parece que no leí bien y ya acá tenemos la lista de lo que compramos y eso ha sido todo por ahora hemos terminado con este video luego les regresamos veamos que podemos hacer con todas esas cosas bellas que llegaron y ahí les estaremos promocionando nuestros nuevos productos muchas gracias por mirarnos hasta luego Luzmari Creations Luzmari Creations